Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has topado con el dilema de saber si le gustas o no a una chica? Pues por momentos parece que sí, pero otras veces crees que simplemente estás siendo amable. No te preocupes. Por lo regular, las mujeres mandan ciertos indicios que para nosotros los hombres pueden no ser tan obvios. Hoy te mostraremos una lista de las señales menos evidentes que indican que ella siente algo por ti. Si te interesa, quédate. Pero antes recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. GESTOS El lenguaje corporal siempre va a ser de gran ayuda para conocer el sentir de los demás, pues el cuerpo es mucho más honesto que las palabras. Si notas que ella en una reunión de repente queda frente o a un lado tuyo en repetidas ocasiones y te sonríe o busca tener un pequeño contacto contigo, puede ser que esté más interesada en ti de lo que piensas. Tal vez no haga cosas que se consideran signos de coquetería, como tocarse el pelo o jugar con las miradas. Pero de alguna manera, desea tu compañía y quizá se incline un poco hacia ti una vez que estés cerca. 2. Se interesa por ti a través de otros Si de repente, un amigo en común, de la nada te dice que ella ha preguntado por ti, seguro que piensa en ti más a menudo de lo que crees. Puede que no cuestione obviedades como si tienes pareja o sales con alguien, porque el interés sería demasiado claro. Pero si las preguntas que hace son para saber un poco más de ti, de tus gustos, aficiones o si confirmaste para una reunión a la cual ambos han sido invitados, en definitiva, la predilección está ahí. 3. Sus amigos saben acerca de ti Si cuando se encuentran en un lugar, cierto miembro de su grupo actúa como si te conociera, es claro que han hablado de ti un par de veces. También puede ser que sus amigos busquen sacar información conversando contigo y haciendo las preguntas que ella no se atreve. Si la ves teniendo contacto con ellos después de que han hablado contigo, incluso acercándose con prisa para saber qué has dicho, ten por seguro que el interés es latente. 4. Recuerda detalles Puede que no hayan tenido largas conversaciones o ni siquiera se hayan quedado los dos solos por más de cinco minutos. Pero ella recuerda cosas de ti que has mencionado, desde alergias o hobbies, hasta tonterías como alguna anécdota de tu infancia. Quizá no haga notar su interés por ti con acciones específicas, pero el aludir a cosas que parecen pequeñas es indicador de que siente algo más. 5. Se despide al último de ti Cuando es hora de irse, tiende a dejarte al final, tal vez con la esperanza de que por fin suceda la conversación ansiada, o que finalmente te decidas a dar el siguiente paso y la invites a salir. Es probable que haga una pausa cuando esté en frente a frente, esperando alguna reacción de tu parte. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Crees poder distinguir estas señales? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.